Sin embargo, este mismo contexto lo encuentra usted como autoridad del gobierno regional involucrado en este problema, en este escándalo, en este hecho aislado. ¿Cómo lo califica usted este asunto de las firmas falsas, sellos falsos utilizados para elaborar expedientes técnicos en el marco de este proyecto de los 85 jardines que ahora van a ser incluso mucho más, según hemos leído en el portal web del gobierno regional. ¿Cómo califica este hecho? Bueno, yo creo que es un hecho aislado, ¿no? Que no involucra al presidente regional, porque fue precisamente la gerencia de infraestructura que cursó carta notarial para que se subsanen las observaciones de esos expedientes. Y es ahí donde surge este ingeniero que dice que no es su firma. Es una presunción de falsedad, ¿no? Y que eso fue sacado después como un gran titular para generar un escándalo mediático. Bueno, y habían sido varios titulares. Hoy le han dedicado a este titular que dice los ingenieros de Mauricio. Pero ¿cómo es que no lo compromete al presidente regional? ¿Quién consigue el presupuesto para los 85 jardines? Usted. ¿Quién ha conseguido más presupuesto para 29 o 21 jardines? 21 jardines. El gobierno regional que se ha abandonado por usted. Entonces lo involucra. Claro que sí. Porque con este problema, ese presupuesto, oiga, Dios no lo quiera, se pone riesgo. Y no suele es uno, presidente regional. Yo tengo acá ya los documentos de hasta tres casos. No suele es el señor Chique. Aquí tengo del señor Wilber Caricalcín. Con la firma de él, su sello de él, y la de su abogado, el abogado Alfredo Rojas Pérez. Tengo el documento del, bueno, el mismo señor Chique. Y tenemos aquí otro que también tiene el ingeniero. Bueno, son tres casos que yo se los puedo alcanzar en este momento para que usted los revise. Aquí están los sellos y las firmas y están, digamos, debidamente identificados. Son tres casos. Le alcanzo los documentos. Son tres casos. Bueno, estos casos tienen que investigarse, porque se trata de presuntas falsificaciones de firmas, ¿no? Pero que no involucran el tema del proyecto grande, que es la construcción de los 85 jardines. Pero podrían afectarlo. Dios no lo quiera, pero podrían afectarlo. Hoy día existe ya, gracias a Dios, y también a una explicación clara del problema, el compromiso del mismo viceministro para que se pueda recuperar los presupuestos destinados a los 85 jardines. Estamos trabajando en eso, ¿no? El tema es que yo he confiado a funcionarios y los funcionarios se han dejado sorprender por algunos ingenieros que han presentado expedientes con firmas de otros ingenieros. Entonces, los expedientes existen, ¿no? Y de lo que se trataba es de levantar las observaciones por los defectos que presentaban. Y eso, el mismo gobierno regional cursa las carzas notariales y en esas circunstancias es que se llega a descubrir esta situación. Bueno, los involucrados tendrán que ser investigados, ¿no? Y caiga quien caiga, se tiene que sancionar. Y los involucrados van desde su gerente general, ¿no? El ingeniero Freddy Vilcapaza, que admite que conocía de la existencia de la contratación de un ambiente en el Gilón Libertad 615. Usted lo desconoce, por lo visto, por la entrevista que le han hecho mis reporteros de la mañana. Pero el señor Vilcapaza, al mismo reportero, le ha admitido que efectivamente sí había un ambiente donde se elaboraban los expedientes, inclusive que funcionaba como una suerte de lugar de concentración para varias otras gestiones más, como adquisiciones. Ahí tenemos la entrevista, si usted la quiere ver, la podemos ver. Bueno, no lo sé. Esos son temas que corresponden a las decisiones técnicas de quienes gerencian la parte ejecutiva más concreta. Mi rol es político, ¿no? Y tengo que tomar cuentas, por supuesto, a los funcionarios respecto de las cosas que usted me está diciendo. El problema está, señor presidente regional, que usted tiene problemas con su equipo, con su entorno desde hace mucho tiempo atrás y pareciera que no se ha dado usted cuenta. Parece que usted obra de buena fe, pero lo traiciona el entorno. ¿Cuántos escándalos que usted minimiza se han producido hasta ahora? El de las laptops, por ejemplo. El de circulación terrestre, que usted los aborda muy tangencialmente, inclusive despectivamente, notamos algo de soberbia en sus respuestas. Estos hechos que salen a la luz en el nivel, en la envergadura que está conociéndose ahora, me imagino que lo están haciendo reaccionar, o usted no los asume de esta manera. Mire usted, primero que soberbia nunca hubo en mi persona. Yo he entrado al gobierno regional para servir a la comunidad y para hacer gestiones en favor de la solución de sus diferentes problemas. Entonces, en esa medida, yo he confiado en algunos funcionarios, en personas, en profesionales, que de buena fe uno piensa, pues, que realmente están también en esa lógica de servir a la población. ¿Siente que se ha equivocado entonces? Es probable que hayan algunos errores. Yo no soy Dios, yo soy un ser humano que puedo equivocarme, ¿no? Y seguramente en mi gestión hay muchos errores, pero nosotros hemos actuado también para corregir muchos errores del pasado. Recuerde que en medio del desorden que yo he recibido del gobierno regional, que yo podría catalogar como un desastre administrativo, institucional, ¿no? En medio de eso hay muchas cosas que seguramente se nos han pasado, pero son cosas que han ocurrido de buena fe. Y apenas he enterado de los problemas, hago las investigaciones y tomo decisiones. En el caso, por ejemplo, de los jardines, se me retrasaron los proyectos, ¿no? Y producto de ese retraso de los proyectos es que el señor gerente fue retirado del cargo y se lo reemplazó por otro. Hablamos del gerente de infraestructura. Así es. Entonces, no necesariamente me informan toda la verdad. A veces, por no quedar mal, algunas personas me dan un informe sesgado, tal vez, ¿no? Y yo como presidente tengo que evaluar, analizar y después tomar decisiones. Qué bueno que lo reconozca usted. Pero hay algunos temas donde no ha tomado usted decisiones. El caso transporte, circulación terrestre. Los transportistas le han hecho dos paros. Le han alcanzado documentos con más de 400 folios de supuestas irregularidades en esa institución. La señora, perdón, Aracayo, es una de las funcionarias más cuestionadas, no solo por los transportistas, ¿no? Los medios de prensa le han dedicado varios titulares, diversos informes. Y usted no ha tomado una decisión. ¿Por qué en ese caso, por ejemplo, no ha actuado usted como dice que todos los demás casos? Mire usted, el sector transportes realmente ha sido una, la dirección regional de transportes ha sido un problema en estos tres años, ¿ya? Y un problema que nunca se solucionaba. Había una mafia que traficaba con los brevets, ¿no? Y yo había entregado más de 20 computadoras en el año 2011 al arquitecto Hugo Cea para que se hiciera una entrega electrónica de los brevets y que se procesaran los brevets aquí en Puno. Y pasaron dos, hasta tres directores de circulación terrestre y nunca se implementó. Nunca se implementó. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La licenciada Ana Aracayo ha entrado y ha hecho gestiones. Hoy los brevets se dan en el día. Y ese es un paso que se ha dado y, claro, los que han sido afectados en el negocio han hecho, pues, un grito al cielo. Pero eso es lo que le han dicho a usted, que se dan en el día. Aquí delante de la señora Ana Aracayo hemos transmitido quejas de usuarios que dicen exactamente lo contrario. Bueno. Y ella ha transmitido esos errores. Acuérdese que antes se daban en tres, cuatro, cinco meses. Muy bien, es un logro. Digamos que es un hecho positivo. Ahora, el otro tema es este asunto de los incrementos, ¿ya? Los incrementos de unidades de transporte y los monopolios que se van generando a favor de algunas empresas, ¿no? Y estas empresas, luego, venden estos incrementos en 10 mil, 15 mil dólares. O sea, el Estado peruano, a través de la constitución, condena los monopolios y debe generar una mayor competencia en el servicio para, justamente, favorecer a la población. Y entonces, cuando detrás de un reclamo, hay intereses particulares, ¿no? De empresas concretas, ¿no? Entonces, uno se da cuenta y dice, bueno, ¿qué es lo que es lo que finalmente hay que atender? Hay otras empresas también que han hecho movilizaciones en contra de esa empresa. Entonces, hay que actuar, me parece, con un poquito de sensatez, ¿no? Y tener sentido común y hacer que las cosas funcionen. Yo estoy haciendo investigaciones, verificaciones, ¿no? Tengo aquí la documentación de todas las acusaciones que le hicieron a la licenciada Ana Aracayo. Cada vez que se lee un documento, ¿por qué se tiene que leer siempre la parte que le conviene a uno? No. Y no se lee completamente los documentos. A ver, incluso, incluso le plantearon esto de que pertenecía, era directora de una escuela de conductores. ¿Ella ha admitido que lo ha fundado? Claro que sí. En el documento de registro público se aparece su nombre, como representante oficial. Sí, pero ella se ha retirado. Justo como para que la nombren directora de circulación terrestre. Yo no sé, o sea, cuando alguien va a desempeñar un cargo público, lo Tiene que renunciar, obviamente. No, lo correcto es que tiene que renunciar. Ahora, ¿fue una decisión sensata suya designar a la dueña de una academia o escuela de conductores como directora de circulación terrestre? Usted habla de intereses. Pero experiencias hay bastantes. Pero usted habla de intereses. Yo conozco, por ejemplo, que un empresario que estuvo en este problema fue director de transportes municipal, ¿no? Él, él es en este momento gerente de transportes. Entonces, justamente, pues por eso. Entonces, yo creo que el hecho de desempeñar alguna actividad empresarial no lo impide a uno, ¿no? De desempeñar un cargo público. ¿Pero es lo más sensato? ¿Es lo más recomendable? Bueno, pero en este caso, la directora ha renunciado, ha sido retirada. Y entonces, yo creo que lo transparente es eso. Es más, ni siquiera se retiró antes de que salga su resolución. Se retiró en marzo. Ella lo ha admitido aquí. No le hablamos de memoria. Ella ha estado aquí y ha dicho su verdad, ¿no? Sin embargo, ese no es el único caso. Yo le, en todo caso, le pido que seamos como, que la autoridad mira a todos con la misma vara, creo que es el dicho popular, que todos debieran ser medidos con la misma vara. Al señor Asíbe Guamaní lo sacó usted de cargo de gerente porque no logró hacer una buena ejecución presupuestaria y realmente estábamos penúltimos. Ahora estamos un poquito más arriba, pero tampoco la ejecución es, digamos, tan eficiente como se manifiesta. Estamos en el puesto 19 de 25 regiones, presidente regional. ¿No? Ese es un tema que también usted lo debe admitir, ¿o no? Mire usted, a lo largo de este tiempo ha ido creciendo la inversión del gobierno regional y la ejecución de gasto desde el 2012 ha batido récords históricos. Cierto. ¿No? En el año 2011, cierto, que hubo una mala ejecución y no lo culpo totalmente al ingeniero Asíbe Guamaní. Hemos recibido, pues, como le dije, un desastre administrativo. Así es. Y es explicable que haya habido una baja ejecución presupuestal. Pero el ingeniero Asíbe Guamaní renunció en el mes de marzo del año 2012, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es que yo lo saqué, sino que él renunció porque se dio cuenta que estaba, pues, en falta, ¿no? O sea, no había logrado lo que había prometido. Bueno, pero ¿quién va a estar en el cargo? ¿Quién va a permanecer en un cargo donde no lo quieren, donde ya lo tratan mal, donde no le dan la debida importancia y lo marginan, digamos, de la decisión? Bueno, eso es natural. Y usted como periodista, antes que como abogado, ahora, autoridad, no se lo sabe. Usted sabe que es así. O sea, no vamos a tratar, digamos, de decir que no es así cuando sabemos que eso ocurre. Bueno, yo, que yo recuerdo, nunca he maltratado al ingeniero. En segundo lugar, cuando no se cumplen las metas, se pierde autoridad, ¿no? Eso es lógico. Entonces, eso ha generado su salida, ¿no? O sea que... Y, no, o sea, es fácil echar la culpa a los demás de una renuncia personal. O sea, yo creo que eso se tiene que evaluar en su medida, ¿no? Ajá. Y en el 2012 hemos batido el primer récord de ejecución presupuestal. La máxima ejecución se llevó a cabo en el 2009 y en el 2009 gastaron 180 millones. Y en el 2012 gastamos 189 millones. ¿No? Primer récord. Y en el segundo récord se produce en el 2013 y eso el mismo Ministerio de Economía y Finanzas lo reconoce. en el 2013 gastamos 293 millones, ¿no? generando un incremento significativo de la ejecución. Claro, usted tiene la suerte de estar en la presidencia regional en un periodo de gobierno, un periodo de bonanza del país en realidad. No solamente a gobiernos regionales transfieren recursos, sino a los gobiernos regionales de todo el Perú. Los municipios están recibiendo plata. Claro, ahora menos que el antiguo pasado por la cuestión del caldo. ¿No? A ver, está en la capacidad de ustedes de saber gastar o no gastar ese presupuesto. Pero también recuerde que hay que hacer un gasto responsable. Cierto. O sea, no se puede decir gastar por gastar. Claro, claro. Y ese es el gran problema. O sea, se pide gasto público, pero nosotros con ese gasto que hemos realizado, hemos entregado obras realizadas. A ver, de eso queremos hablar. Vamos al tema obras y proyectos. Pero antes, sáqueme de una duda. ¿Sigue gobernando el movimiento político aquí? Claro que sí. Ya no está el Cede Guamaní, ya no está Lucho Ronquillo, ya no está Roger Cagua Villasante, se acaba de ir su administrador, el jefe de logística, solo queda el amigo Wilmer Solorza, y pareciera que el señor, el otro asesor que tiene usted, que no recuerdo su nombre en este momento, y no vemos a más rostros visibles del movimiento aquí. No, están todos. En el proyecto político aquí, los militantes asumen responsabilidades que, en este caso, el jefe de pliego, que soy yo, designa. Porque responde a una necesidad en un momento determinado, ¿no? Y luego siguen haciendo su trabajo de base, ¿no? Porque yo también soy miembro de base del proyecto político aquí, y cuando termine mi gestión, seguramente pasaré a ser militante más, ¿no? Ayudando desde abajo. Bueno, la mayor parte de denuncias que se hicieron están archivadas. ¿Por ejemplo? No, el caso, por ejemplo, del Consejo Regional de Competitividad, hay una serie de imputaciones. ¿Obreros fantasmas en la carretera cima y en la guaya? En mi caso está archivado. Pero el proceso continúa. Él tiene que continuar. La laptop está empezando, por así. Bueno, se tiene que investigar. En el caso de las laptops, el precio unitario de cada laptop, 1.769 soles con 30 céntimos, y se compra a través de convenio marco, es decir, a través del SEASE. El día que se compró, hay que verificar cuáles eran las tarifas o las ofertas de computadoras con esas especificaciones, ¿no? Y esa compra se ha hecho legalmente. Esa es su versión. Habrá que esperar lo que diga el Ministerio Público. Claro que sí. ¿No es cierto? Claro que sí. Ahora, usted no preside el comité de licitaciones. Lo presidía el señor que ha salido de la administración. Hay licitaciones que se convocaban, curiosamente, de un viernes para sábado. No, no lo sé. Los comités de concursos, de licitación, esos son autónomos. Así es. Y el presidente regional no interviene, no quiero interferir absolutamente en nada, cada uno responde por los actos que realiza. Pero debería usted supervisarlos, o tener un mecanismo de supervisión, o un funcionario, o un asesor. No, oiga, porque... ¿Alguien es quien va a cargar el muerto? Hemos realizado las sugerencias correspondientes, ¿no? A través de los funcionarios correspondientes y los asesores, para que se haga con celeridad los procesos. Pero más allá de eso, no podemos hacer. Usted cuando era periodista era muy duro y crítico con la inmoralidad, con la corrupción en las instituciones. Bueno, lo sigo siendo. Bueno, pero cuando ejercía usted periodismo con mayor razón, con mayor fuerza y contundencia, usted sabe, usted sabe, señor Rodríguez, que saliendo del cargo, inclusive, cinco años después, va a tener que seguir. ¿Puede usted seguir siendo investigado? Claro que sí. Por algún problema que pueda haber ocurrido en su gestión. Lo sé perfectamente y estoy dispuesto a ser investigado. Es más, personas vinculadas a la anterior gestión me han denunciado por enriquecimiento ilícito en el año 2011. Y he sido investigado por la Fiscalía de la Nación. Se ha levantado mi secreto bancario, mi movimiento migratorio, mi secreto bursátil, absolutamente todo de mí y de mi familia. Entonces, no hay ningún desbalance patrimonial y se ha archivado el caso. Muy bien. Entonces, el debería ser verificar al final de su gestión. Usted sabe que es así, ¿no? En este momento una conclusión sería parcial. Es la verdad. Porque tiene que concluir su periodo y usted tiene que rendirle cuentas a la población de lo que hizo y de lo que no hizo. Claro que sí. Vayamos al tema productivo. Productivo. Más allá de la ejecución presupuestal, ¿qué proyectos estratégicos prometidos por usted en su campaña considera usted que ha cumplido? Salvo Sina y Anahuaya, que yo tuve la oportunidad de ver en el avance de su primer tramo. ¿Qué proyectos, pero que todavía no se culmina, por razones que usted seguramente expondrá? Estamos trabajando en la carretera Sina y Anahuaya. Usted sabe que es un trabajo sumamente difícil, ¿no? Y el tramo 2 y el tramo 3 están avanzando y pretenden encontrarse en el cerro Jucuchani. Espero que sea este año, ¿no? Ahora, con relación a… Otros proyectos. Proyectos productivos. Estratégicos de desarrollo. El tema alpaquero para mí es importante. Porque Puno es la potencia alpaquera del Perú. Tenemos la mayor población de alpacas. Nuestro primer paquete de apoyo al sector alpaquero fue de cerca de 9 millones de soles. Y ese proyecto está terminando. Y hemos formulado un proyecto de 88 millones para 6 años. Este tema no se puede solucionar en un corto tiempo. Los resultados se ven en un largo plazo. Sí. Por lo menos en un mediano plazo ya se puede encontrar algunos resultados positivos. ¿No? Entonces, allí lo que necesitamos es mejoramiento de bofedales, mejoramiento genético, ¿no? Bueno, clasificación de fibra, hacer una planta de desarrollo genético de la alpaca, varios centros experimentales. En fin, creo que es todo un paquete que está en ese proyecto y que lo que nos está faltando son recursos económicos, ¿no? Pero este año pretendemos que comience esa segunda etapa. En el tema del gobierno del agua, que para mí es fundamental, todos estos cinco siglos hemos andado, bueno, después de lo que los incas hicieron en materia de irrigaciones, hemos vivido realmente esperando el agua de lluvia. Y eso nos provocaba inundaciones, sequías, desastres naturales, etc. Y en estos cuatro años estamos incorporando 17.000 hectáreas bajo riego, ¿no? ¿Con irrigaciones? Y en el momento se bordea en la región de Puno las 90.000 hectáreas de alfalfa. ¿Cuántas industrias en irrigación en ese gobierno de Cala? Más de 100 millones de soles. La irrigación Neque-Neque, un promedio de 6 millones de soles. La irrigación San José en Azángaro, las dos son en Azángaro, 6.300.000. La irrigación Pucará, 18 millones. La irrigación Cayacame, 16 millones. La irrigación Yocará, es un proyecto de 42 millones. La irrigación Orurillo-Posoconi, eso lo hemos terminado. El tema de activar el funcionamiento de las represas de Zawanani e Iniquilla, que eran inversiones que estaban botadas durante décadas, ¿no? Y que nosotros hemos activado. La construcción de la presa de Aricoma, que ya está entregada. La construcción de la presa de Cocaña, que ya está entregada. Son proyectos que hemos trabajado y son proyectos que están ayudando a que se piense ya en una tecnificación del uso del agua y evitar justamente las inundaciones y las sequías, ¿no? El gobierno del agua ha invertido más de 100 millones en irrigaciones, pero no ha invertido un nuevo sol en el lago Titicaca, que es la riqueza natural más grande que tenemos los pudeños. Mire usted, el lago Titicaca realmente es bien controvertido, por varias razones, y usted lo sabe. Existe una autoridad autónoma del lago Titicaca que es una autoridad binacional, que está 30 años allí. Y un ente ejecutor acá como es el PELT. El PELT, que también está un número de años más o menos igual. Y usted y yo sabemos que son entidades ineficientes. Ya, pero son sus responsabilidades, pues. O sea, yo en campaña no he prometido descontaminar el lago Titicaca. ¿Por qué? Porque cada espacio, cada nivel de gobierno tiene su competencia. Los alcaldes son responsables de todas las aguas residuales que ellos evacúan a los ríos y a los ríos. Lo que pasa es que hay muchas cosas que usted pudo hacer y no las ha hecho hasta ahora desde su gobierno regional. Usted dice muy sutilmente cuatro años no alcanzan. Nos está usted insinuando que necesita usted cuatro años más. Tal vez 30. Está usted empezando a hablar de reelección, que es el tema último del cual queríamos hablar. Mire usted. Pero antes que conteste usted eso, yo le voy a dar otros temas que su gobierno no ha cumplido. Zona franca. Cero balas, cero puntos. Jorge Caro, muy bien gallo. Le voy a explicar por qué no se hace ese proyecto. Usted recuerda perfectamente que en la primera gestión del señor alcalde, el gobierno central le transfiere el dinero para comprar los terrenos. Entonces se supone que el señor alcalde debió comprarlos a nombre de la sede Puno. Porque le han encargado para la zona franca y luchara. Y lo compra a nombre del municipio. Lo compra a nombre del municipio y el terreno todavía no está saneado hasta ahora. Al 100%. Pero sí está un 90%. Pero el otro gran problema es que se compra un terreno que tiene una servidumbre al medio que lo corta en 36 metros de ancho por el largo de la red de alta tensión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un proyecto con una red de alta tensión que pasa por el medio y encima no podemos invertir cuando el terreno no está totalmente saneado? Entonces, ¿es responsabilidad del municipio? Es responsabilidad. En este caso, es responsabilidad del señor alcalde que compró los terrenos sin considerar todos los aspectos técnicos necesarios para una adquisición de este tipo. Muy bien. Son la franca. Entonces, ese no es un asunto que yo no haya tenido la voluntad. Ahora, he pedido al Minicetur y Minicetur me ha enviado un documento en el sentido de que no se puede invertir en un terreno que no está saneado. Muy bien. Entonces, no es mi responsabilidad. Que no nos den el tiempo. Carretera interoceánica. No se ha desarrollado un solo proyecto económico de desarrollo para aprovechar la carretera interoceánica. El gobierno regional no tiene un solo proyecto. El proyecto Selva está en Sandia. No, el proyecto Selva está en Sandia y en Carabaya. Pero no está a orillas, a la vera de la carretera interoceánica. Bueno, hay varias cosas, ¿no? El proyecto Pro Leche ha fortalecido la producción de lácteos. Acuérdese que tendríamos 200 mil litros de leche al día en el año 2010. Hoy estamos llegando casi al medio millón de litros diarios de producción de leche. Ese es un proyecto que yo he destacado. Pero estamos hablando de la carretera interoceánica. ¿Con qué proyectos económicos el gobierno regional piensa que la región Puno debe aprovechar la carretera interoceánica? Bueno, hay varios. Uno de ellos es todo el trabajo social que se ha realizado para viabilizar el proyecto Corani. Que es un proyecto minero que está en el distrito de Corani, que nos va a convertir en el primer productor de plata a nivel mundial. Eso va a aprovechar precisamente esta carretera. Creo que es un gran proyecto que espero que comience pronto, ¿no? Y que permita además con el canal minero financiar otros proyectos estratégicos de la región. Ese es un beneficio indirecto. Bueno. Mejor no hablemos de esas elecciones pasadas. Esas elecciones. Hablemos de estas elecciones, señor Rodríguez. Vamos a ser candidato. Usted quiere ser candidato. Usted quiere continuar a la frente del gobierno regional. No lo puedo negar. Eso no me compete señalar. Bueno. Normalmente. Pero usted quiere continuar en el cargo. ¿Por qué ese deseo? Dicho sea de paso, válido. Para mí, mire. Ilícito. ¿Cuál es su pretensión? Para mí no es una obsesión. Pero usted desea. Simplemente, si las bases lo señalan así, ¿no? Tendré que pensar y reflexionar si vale la pena, ¿no? Postular o simplemente dejar que otro agarre la posta. ¿Por qué? Estamos en cuaresma, señor Rodríguez. Por eso. Pues justamente en cuaresma tenemos que meditar. Porque en cuaresma meditamos, ¿no? Y tenemos que decir, oye, ¿tiene sentido postular o no lo tiene? ¿Se da cuenta? O sea, si usted... Si no postulo, habrá otro candidato del proyecto político aquí. Y le dará continuidad a lo que hemos avanzado. Correcto. Si usted, en un arranque, digamos, de sinceridad, de una introspección así, descarnada, mire usted sus posibilidades y se percata usted y se convence usted de que al frente tiene usted a verdaderos leones que están saliendo de las universidades, que están saliendo del sector de la minería con plata desbordante, según dice, ¿va usted ser capaz de dar un paso acostado como candidato? Podría ser. ¿Por qué no? Quizás sí. Quizás no. Mire usted. Primero, el dinero no ha sido el centro de mi trabajo. En la primera campaña, pobremente ganado. Y en esta campaña, tampoco haré mucha campaña. La gente sabe lo que he hecho si es que me tocara. O sabe lo que ha hecho mi movimiento. Si es que le tocara a otro compañero del movimiento. Entonces, yo creo que no hay por qué alborotarse. Es necesario mantener la calma y actuar con tranquilidad. Lo que pasa es que usted fue un ácido crítico de la reelección en todos los niveles. Y peor de la reelección que intentó un expresidente en su momento. Mire usted. Entonces, ¿no le cabe en la cabeza a los puneños que lo han seguido en su tiempo de periodista que ahora Mauricio Rodríguez sea un postulante a la reelección? No. No lo niego. Ni tampoco lo afirmo. Porque eso no depende de mí. La reelección es un camino que nuestra democracia nacional lo permite. Y ese es un camino legal, legítimo. No. 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 Gracias por ver el video.